27 de junio Fue declarado el Día Internacional de la Sordo-Ceguera. ¿Ustedes saben por qué se elige esta fecha? Helen Keller, sorda y ciega. Esta fecha se elige como homenaje al día en que nació Helen Keller, la cual es una mujer nacida en Estados Unidos. Nace el 27 de junio del año de 1880. Fue ella la primera persona sordo-ciega en graduarse de una universidad. Ella fue una escritora. En el año de 1924 promovió el voto femenino. Y también los derechos de los trabajadores. Desde el año de 1924 hasta 1957 fue una activista. Se concentró en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, no solo de las personas sordos-ciegas, sino de todas las discapacidades, realizando viajes por todo el mundo. El propósito de esta conmemoración, 27 de junio, es que en todos los medios de comunicación a nivel internacional se conozca la existencia de personas sordos-ciegas, la cual es una condición única, en donde la persona presenta una limitación total o parcial de uno de sus sentidos de la distancia, visión y audición. En FENASCOL visibilizamos esta fecha como un reconocimiento a las personas sordos-ciegas en Colombia y hacemos un llamado a realizar los ajustes razonables que permitan una participación activa y el ejercicio pleno de sus derechos. ¡Gracias!